Tranquilidad, vas a ver que en el momento final nos pueden convertir y llegamos a llevar el partido. Nos duele a pesar que sea un partido amistoso porque siempre nos metimos a ganar, pero lo importante es agarrar ritmos políticos de cara a lo que es el torneo, que sin duda ya tenemos una final, la primera final para nosotros, que es local y que tenemos que ser más fuerte. Matías, este equipo mete cuatro goles. ¿Ves que este León va a tener bastante bonso en el torneo? Sí, es la idea. Para eso trabajamos, para eso la ofensiva trabaja día a día, para mejorar, para convertir goles. Trataremos de lograr lo que hicimos en el primer torneo, hacer una batalla más obligadora, porque siento que es importante convertir para el equipo, pero bueno, no hay que quedarse con el partido amistoso, que si bien se lo hizo bien en materia de goles, tenemos que mejorar mucho más, creo que podamos tener aún más contundencia y generar más chances de golpe. Buenas noches, este, ¿tu balance es la protocuada? Estamos positivos, porque la verdad que todo el grupo, o la mayoría de los compañeros pudieron tener minutos, mostraron que no adecuarse a la idea del equipo, el equipo siempre mostró la misma idea de juego, de ir adelante, de poner mucha intensidad a los partidos, entonces la verdad que no estamos contentos con la gran pretemporada que se hizo, pero obviamente que ahora vienen las que duele, como decimos, las que hay que rendir en serio, que es el torneo, y donde hay que salir a ganar sin duda. ¿A este león le sigue preocupando el tema conflictual? Porque en caso de que tengan un nuevo inicio del torneo, se meten en el primero de la tercera fecha. Sí, sin duda que hay que estar pendiente, porque nada dice que estemos salvados todavía, sabemos que si no sumamos la primera fecha se puede empezar a complicar, pero bueno, nosotros estamos muy mentalizados a sumar puntos, que esos puntos sean muy importantes, tanto en la tabla del descenso, como para entrar en la guillilla, sabiendo que si se logra uno de los objetivos, se está muy cerca del otro, así que la idea sigue siendo la misma, tratar de pensar lo menos posible en lo malo que pueda pasar, pero sí tenerlo en cuenta, porque un descuido puede costar muy caro.